tres años así que no cambio el móvil quiero un móvil tope de gama bienvenidos al vato tecnología y en vez de comprar un móvil lo alquilé me acaba de llegar el paquete tardó una semana desde alemania y bueno a ver qué pasa con esto de alquilar móviles y bueno hernán esto que es una manera de ahorrar costes en la empresa verdad inteligentemente en vez de comprar un móvil que vale cuánto deben valer estos móviles porque este es el que marca es el galaxy s21 y hay una empresa pues que te lo alquila como los renting no como un renting usado como los renting el coche alquiler y si se te rompe tiene un seguro que cubre el 90 por ciento de los daños ahí estamos viendo ya la marca y el modelo s21 la caja no tiene más nada lo tenemos todo aquí ah porque estos móviles ya vienen sin cargador sin auriculares pero bueno pero eso ya no es por la empresa de alquiler claro los galaxy y los iphone ya no traen más está abierto o sea el móvil probablemente sea usado vale la caja ya sabemos que efectivamente tiene una cinta o ellos mismos lo habrán abierto para asegurarse esos lo abren para configurarlo tiene una cinta igualmente y aquí tenemos el móvil el tuyo cuál es color plata guau qué pepinazo no vaya máquina de matar o sea queríamos vídeos top para el vato ¿verdad? grandote pesadito eh grandote pesadito nosotros tenemos el note ¿qué más trae esto? mira el modulo de las cámaras es imponente eh y pesa mucho agarralo increíble Hombre, pesa un poquito más que tenemos No, no trae la cajita El cargador y con Dios Ah, pues viene cargador Ah, vale, entonces viene Para abrir la tarjeta No, no, cargador no trae, trae el cable De USB-C a USB-C Hay que ir a comprarme A ver, como es, de USB a USB Ah, vale, no, USB lo tiene Pero no tengo de esto Así viene con batería Pero o ya vino O ya vino usado Bueno, pues es verdad Que efectivamente en este tipo de contratos de alquiler Para ahorrar en las empresas Pues bueno Pues sabemos que el móvil que tú eliges Efectivamente viene Carga, funciona, está nuevo La caja está abierta Normal, porque ellos lo van a verificar Pero está limpio, o sea, no es que digas Ay, alguien lo usó, qué asco Igualmente lo desinfectaremos Ya que también en Albato tenemos los productos de enano Se va el coche y se va el móvil A que te lo limpien Bueno, pues sí Bueno, pues listo Ya tenemos aquí un móvil Que te lo alquila La primera vez que alquilamos un móvil Y a ver, ¿qué pasa? Que ahora lo tendré un año Lo alquilé por un año Y dentro de un año Pues me saco el S22 Y se paga una cuota mensual O sea, ya si ya no tienes que pagar mil y pico de euros Que te da mucha pereza Mil y pico, no me gastaría Ahora mismo no O sea, llamémoslo inversión Porque es para trabajar Pero 1.300 euros en un móvil Se escapa totalmente de nuestra política de empresa O sea, es una locura Muchas gracias Hernán Pues disfrútalo Dale, vamos a grabar buenos vídeos en los centros ahora Tiene estabilizador incorporado O sea, es una locura Genial Gracias Chao Chao